Música Hoy vamos a finalizar nuestro estudio del capítulo 10 del Evangelio de Mateo Hoy finalizamos el estudio de nuestro capítulo 10 y el cierre de este segundo sermón que está dando el Señor acerca del llamado de los 12 y su precio a pagar lo que iba a suceder con ellos hoy lo culmina con una enseñanza maravillosa Las personas que de pronto no trajeron Biblia pueden seguirlo desde la pantalla El resto les invito a que vayamos a las Escrituras y vamos a leer precisamente Mateo capítulo 10 del verso 40 al 42 El que a vosotros recibe, a mí me recibe y el que me recibe a mí, recibe al que me envió El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo, por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa Amén Hay dos palabras que sobresalen en estos tres versículos es muy corta la porción que tenemos el día de hoy pero es muy liciente Ahora uno ve pasajes como estos inmediatamente después de pasajes tan tan fuertes como los que tuvimos la semana inmediatamente anterior uno dice ¿Cómo puede estar todo esto condensado aquí? Pero vamos a ver hoy y me es necesario ver un contexto de todo lo que hemos predicado en el capítulo 10 para que podamos entender Pero hay dos palabras que sobresalen en estos tres versículos La primera es Recibe y la segunda Recompensa Ustedes solamente ojeando los tres versículos ahí desde la pantalla se van a dar cuenta Recibe y Recompensa Y el texto lo que dice básicamente es que hay una recompensa por recibir De aquí el título del sermón del día de hoy La Recompensa de la Recepción Lo que vamos a recibir nosotros los creyentes por valga la redundancia Recibir al que viene en nombre del Señor En otras palabras lo que enseña el texto es que aquellos que reciban a ciertos individuos tendrán una recompensa Las preguntas que surgen naturalmente al leer la porción que tenemos de la palabra el día de hoy son las siguientes ¿A cuáles individuos hay que recibir? ¿Cómo debemos recibirles? ¿Cuál es la recompensa que reciben aquellos que reciban a estos individuos? La palabra de Dios expuesta de esta mañana responderá a cada una de estas inquietudes que nos plantea la misma palabra de Dios Repito ¿A cuáles individuos hay que recibir? ¿Cómo debemos recibirles? ¿Y cuál es la recompensa por recibirles? ¿Amén? Con esas preguntas en mente entonces nos plantean los versículos que acabamos inmediatamente de leer no se nos puede olvidar y mal haríamos nosotros si nos recordáramos que estos versículos no solamente hacen parte del discurso de Jesús a sus apóstoles los doce sino que están cerrando precisamente este discurso y es su clímax o sea es su parte más más grande más inmensa más maravillosa de todo lo que ha venido de todo lo que ha venido hablando el Señor Jesús a sus discípulos que es el llamado maravilloso que tiene por lo tanto para captar la importancia de estos versículos necesitamos ver la progresión del pensamiento de Mateo que escribe inspirado por el Espíritu Santo gloria a Dios por la predicación expositiva gloria a Dios de que no llegamos de manera mágica hasta este momento sino que traemos el peso de todo el texto y por progresivo de pensamiento me refiero a la manera en la que ha venido escribiendo lo que nos ha venido contando llevándonos de menor porque acabo de hablarles de que es el clímax entonces quiero darles una pequeña radiografía como Mateo ha venido de menor a mayor para mostrarnos la importancia de cada uno de estos bloques en que divide su evangelio porque recuerden que el evangelio de Mateo no solo tiene estos dos sermones tienen más sermones él escribe de esa manera él escribe por bloques y finalizando con el clímax o la cumbre de este relato la meta a la que quiere llegar al contarnos lo que nos cuenta en esta porción de las escrituras observémoslo entonces de esta manera el sermón del monte tiene una progresión de pensamiento clara y definida se dirán ¿nos va más al sermón del monte? sí porque el sermón del monte es el primero de los sermones que el señor da la primera enseñanza que nos tomó estudiar la casa hasta el capítulo 7 no puede hacer yo hoy el día de hoy no va a ser un resumen de todo lo que hablamos en el sermón del monte sería muy largo de hecho el propósito no es hacer un resumen pero si quisiera hablar de algunas cosas que hablamos en el sermón del monte para que entendamos lo que vamos a hacer también con esta porción allí está una vez Mateo hablando de el señor y como el señor empieza a definir y a mostrar su autoridad sobre las escrituras una vez Mateo concluye el sermón del monte pasa a otra sección dentro de su evangelio y miren lo interesante y como conecta con lo que va a hablar en el segundo discurso y ojo esto no es un resumen de lo que he venido haciendo en este momento no ustedes se van a dar cuenta del punto al que quiero llegar el punto que quiero resaltar con eso que estoy haciendo en los capítulos 8 y 9 vemos a Jesús en primer lugar teniendo autoridad absoluta sobre el mundo natural luego teniendo autoridad absoluta sobre el mundo espiritual y finalmente teniendo absoluta autoridad sobre la muerte y plena autoridad aún sobre perdonar pecados en el sermón del monte vimos su autoridad plena sobre la doctrina vemos como están conectando lo que pretendo mostrar con esto es que el evangelista tiene un propósito claro desde el principio recuerden que los evangelios no son biografías sino son escritos con un propósito y Mateo tiene claro el propósito donde quiere llegar y es exaltar a Cristo la absoluta soberanía de Jesús su autoridad como rey de reyes Mateo quiere mostrar que la autoridad de Jesús es la misma autoridad de Dios que Jesús es el Mesías enviado de Dios que Jesús es Dios mismo encarnado en el sermón del monte fue evidente la pretensión de Mateo allí Jesús habla a la multitud diciéndoles en repetidas ocasiones ustedes oyeron que les fue dicho pero yo les digo y eso solamente ya muestra un énfasis de que Jesús no es cualquier profeta un profeta nunca se atrevería a hablar de esa manera un profeta del antiguo testamento lo más que hubiese dicho es en el nombre del Señor también podría decir así dice el Señor así dice Jehová era la manera en que se manifestaban los profetas pero ese pero yo les digo una cosa autoritativa poderosa todo lo contrario todos los profetas siempre se refieren cuando llevaban el mensaje de esta manera así dice el Señor mostrando que ellos no eran Dios sino que solamente eran portavoces de Dios pero Jesús hablaba como Dios mismo porque es Dios por eso la gente se asombraba y decía porque habla como quien tiene autoridad no como los escribas y fariseos y eso es lo que quiere mostrar Mateo su autoridad como Dios hablando así que en Jesús tenemos a Dios mismo hablándonos y posteriormente Mateo pasa a mostrarnos en los capítulos 8 y 9 a Dios mismo ahora actuando que ya se lo demostré sobre la creación visible sobre la creación invisible sobre el pecado aquel que había hablado con la autoridad con la autoridad misma de Dios porque es Dios que hace ahora en el capítulo 10 pensemos en como inicia y como termina este segundo discurso el capítulo 10 comienza diciéndonos que Jesús llama a sus 12 discípulos y les da autoridad y un mensaje a predicar ellos no se predicaban o se anunciaban a sí mismos sino que anunciaban al rey de reyes que había llegado es que el tiempo en el que vivieron los apóstoles era un tiempo maravilloso cuando dice el Señor el reino de los cielos se ha acercado y que fue el mismo anuncio de tanto Juan el Bautista como de los apóstoles ellos puedan decir que el reino de Dios se había acercado ¿por qué? porque el rey estaba en medio de ellos ¿cómo termina entonces? así comienza el capítulo 10 pero ¿cómo termina? termina con las palabras que leímos al inicio el que no los recibe a ellos es como si no recibiera al que los envió o sea Jesús y el que recibe a Jesús recibe a Dios Padre que fue el que lo envió ¿están viendo cómo comienza y cómo inicia? ¿ven la fuerza del pasaje? esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para el resto del sermón eso es lo que dice el verso 40 me gustaría que lo enfocáramos en el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió ¿y quién fue el que envió a Jesús? Dios el Padre ¿quién envió a Dios el Hijo? Dios el Padre ¿y quién envió a los apóstoles? Dios el Hijo para apreciando a Mateo podríamos decirlo de esta manera les he mostrado y les he demostrado que Jesús es el Mesías el enviado de Dios el Dios hecho hombre y este Jesús con su absoluta autoridad ha enviado a estos hombres que Él mismo escogió y a los cuales llamó apóstoles por lo tanto reciban a los apóstoles porque recibirlos a ellos es recibir a Jesús y recibir a Jesús es recibir a Dios ahí les acabo de resumir lo que dice el segundo sermón parafraseado del Señor Jesús entonces el punto cumbre de Mateo en este segundo discurso es presentarnos a unos hombres que Jesús con un singular y absoluta autoridad dotó singular ¿por qué? porque el llamado de los apóstoles es único a nadie más se les ha llamado como a ellos y los dotó de autoridad para que el lector se percate que no es algo liviano el recibir o rechazar a los apóstoles de Cristo sino que rechazarlos o recibirlos a ellos es rechazar o recibir a quién a Dios mismo lo que necesitamos entonces aclarar ahora es que significa recibir a los apóstoles ¿qué significa eso? sencillamente abrir la puerta darle su frutín ¿qué significa eso recibir a los apóstoles? ya entendemos lo primero recibir a los apóstoles es recibir a Jesús mismo recibir a Jesús es recibir a Dios Padre bueno pero la primera pregunta es ¿qué significa recibir a los apóstoles? también hice una segunda pregunta al iniciar el sermón ¿por qué es tan importante recibirlos? y ¿por qué se equipara el recibirlos a ellos como recibir al Señor mismo? y hay una tercera pregunta que también hice ¿no es esto darles un lugar muy elevado a ellos? ¿no es darle un lugar muy elevado a los apóstoles? comencemos por la tercera pregunta ¿no es darles un lugar muy elevado a los apóstoles? sí ciertamente es darles un lugar muy elevado pero eso no es problema alguno porque ese lugar elevado se los ha dado el mismo Señor Jesucristo Dios encarnado esa autoridad que ellos tenían era única y privilegiada no está de más decir que cuando alguien al día de hoy se hace llamar apóstol está usurpando el lugar que solo tienen los doce y Pablo vamos a tener eso muy en claro o sea acá estamos hablando desde desde el púlpito de una iglesia que no cree en la sucesión apostólica y eso quiero dejarlo claro y con esta intención quiero desanimar al que cree que al día de hoy hay apóstolos ¿me entienden? porque no hay tal cosa como la sucesión apostólica entonces estamos hablando solamente de un ministerio y una misión que tenían exclusivamente ¿quién? los doce y Pablo no más asunto muy delicado que debería ser temblar a aquellos que se llaman apóstoles al día de hoy y eso sería otra predicación que tendríamos que dar es que aún las las señales para ser apóstol eran bien singulares haber sido educados por el Señor haber visto al Señor Jesús una cosa impresionante que los que se dicen ser apóstoles al día de hoy no es imposible que las puedan cumplir respondiendo a la primera pregunta ¿qué significa recibir a los apóstoles? me gustaría que leyeramos el versículo 40 y 41 del capítulo 10 de Mateo el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá esto parece un trabalenguero recibe recibe recompensa recibe sin lugar a dudas la expresión dominante en este versículo ¿cuál es? recibir recibir esa es la palabra dominante solo en dos versículos aparece seis veces el escritor bíblico con este énfasis quiere subrayar la importancia y urgencia de recibir a los apóstoles esto es lo maravilloso de la literatura de aquella época cuando querían hacer un énfasis lo hacían directamente con las palabras si ustedes cuentan cuantas veces aparece la expresión recibir aparece ocho veces pero yo acabo de decirles que seis ¿por qué razón? en nuestra traducción al español son ocho las veces que aparece recibir en el griego original el recibir que se quiere resaltar es la expresión griega demolal yo se tiene necesito que ustedes presten completa atención porque esto es importante dentro del pasaje dejomal es la palabra que traduce el recibir que quiere exaltar el texto ¿qué significa esta expresión? ciertamente dejomal es recibir pero es recibir en el sentido de darle la bienvenida a alguien eso es recibir darle la bienvenida a alguien es decir recibir gustosamente a alguien dejomal es mucho más que simplemente recibir algo no es la actitud de recibir con complacencia con beneplácito a alguien fijémonos en esto aquí Mateo utiliza la expresión dejomai que significa recibir en relación con los individuos voy a leerles el texto con la expresión griega para que me entiendan lo que estoy diciendo porque es importante el que a vosotros dejomai a mí dejomai y el que a mí dejomai dejomai al que me envió y el que dejomai a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que dejomai a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá ¿están viendo la diferencia? tanto en la parte de recibir recompensa está hablando de algo que se recibe mientras cuando se habla de recibir a personas se usa el término dejomai por esa razón aunque en el español aparece recibir ocho veces en el griego la palabra que quiere resaltar solo aparece seis si se fijan bien la expresión se utiliza solamente para recibir a los individuos mientras que las otras dos expresiones que cuenta el español como iguales las otras dos expresiones para recibir que utiliza y esto me fascina el griego el griego tiene muchas palabras para una misma palabra la actitud de recibir las recompensas es la expresión griega lámbano ambas expresiones significan recibir tanto lámbano como dejomai pero dejomai es recibir personas mientras que lámbano es recibir la recompensa ¿me están comprendiendo? ¿por qué entonces no utiliza Mateo la misma palabra griega para referirse tanto a los apóstoles como a Jesús como a Dios como a los profetas y como a los justos así como para recibir la recompensa ¿por qué la diferencia? porque si bien el lámbano es recibir y dejomai también es recibir el recibir de dejomai no es solo recibir algo en el sentido de aceptar algo dejomai es recibir mediante una recepción deliberada y bien dispuesta de aquello que es ofrecido ¿algunas de ustedes les han regalado algo que no les gustó pero ustedes dijeron muchas gracias eso es lámbano y uno por dentro dice con ese regalito lámbaro ¿a uno no le gustó? eso no es dejomai porque dejomai habla de recibir con beneplácito recibir con agrado y no un objeto o una cosa sino a quien a una persona una cosa es recibir y otra cosa es recibir deliberadamente y con un ánimo dispuesto de aquello que nos es ofrecido en otras palabras el recibir de dejomai cuando dice la definición deliberadamente está resaltando el intelecto o sea lo recibo porque intelectualmente me es aceptable es algo que pensado analizado y por lo tanto procesado uno recibe voluntariamente deliberadamente implica intelecto y voluntad y cuando la definición de dejomai no solamente habla de deliberadamente sino dice con ánimo dispuesto ánimo dispuesto habla del afecto de las emociones así que el recibir a los apóstoles es recibir y un recibir no cualquiera sino un recibir que implica mi mente mis emociones y mi voluntad es un recibir donde lo hago con toda mi alma lo recibo con toda mi alma no era esa visita que uno le pone la escoba detrás de la puerta para que se vayan rápido no uno la recibe con todo el corazón de esta manera espero entonces haber sido didáctico y un poco claro en mi en mi tortuoso griego yo no sé hablar griego pero entonces es muy chistoso uno sin hablar griego enseñarle griego a la congregación pero espero haber sido un poco pedagógico con esta manera de enseñarles es el énfasis del pasaje sin embargo hace falta algo hace falta saber qué significa recibir a los apóstoles ya les dije qué significaban las palabras ya les decimos la diferencia entre recibir personas y recibir recompensas pero ahora vamos a hablar qué significa recibirlos en particular puntualmente no en cuanto al significado de la palabra recibir ya lo vimos sino en cuanto a lo que recibimos cuando lo recibimos a ellos como alguien del siglo I al recibir un apóstol por el hecho de ser apóstol estaba también recibiendo al Señor Jesús de hecho como alguien al día de hoy puede recibir a un apóstol y así recibir a Jesús pero si ya los apóstoles murieron en el siglo I ¿cómo puede ser esto aplicable a nuestras vidas? aquí no es la única vez que Mateo utilizará la expresión de Jomal ya la ha utilizado antes en este capítulo y ahí podemos responder estas dos preguntas que les acabo de hacer me gustaría que si tienen en la escritura Mateo capítulo 10 donde están pero en verso 14 vamos a ir un poquito atrás Mateo capítulo 10 verso 14 vamos a darnos cuenta que Mateo ya usó la palabra recibir Mateo capítulo 10 verso 14 dice así y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies el Señor fue muy muy categórico con las personas que no escuchaban y por no escuchar y no recibir con agrado con toda su mente sus emociones y voluntad el mensaje que traían los apóstoles les decía un sacudan el polvo que se pegó a sus pies el recibirlo tiene que ver con el mensaje que ellos llevaban con sus palabras las palabras de los apóstoles de hecho el mensaje apostólico es el mensaje que tenemos en el Nuevo Testamento por medio de las palabras de ellos estas palabras tienen la autoridad divina porque Jesús los comisionó y autorizó para dicha la obra de tal manera que cada palabra escrita por ellos quedó registrada en la escritura y es de inspiración divina no es cualquiera la labor y por eso la pregunta que hacía antes que no es como encumbrarlos no, es que tienen que estar encumbrados nosotros leemos luego en el Nuevo Testamento que la misión de la iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles si alguien se levanta en la iglesia ha predicado una novedad y es que esto no se lo mostró Dios ni a Pablo ni a Pedro ni a Juan sino me lo mostró a mí en revelación después de haber comido frijoles en la noche huyan de esa iglesia porque nosotros no hemos sido llamados como pastores no hemos sido llamados a predicar novedades los pastores y los predicadores hemos sido llamados a predicar el mismo mensaje que predicaron los profetas que se cumple la persona del Señor Jesucristo y que los apóstoles predicaron señalando que se han cumplido lo que han dicho los profetas en la persona de Cristo amén nunca un predicador un pastor un obispo un anciano como se quiera llamar en las escrituras a los que presiden a la iglesia nunca la nueva generación menosprecia la anterior hablando si se conectaron con los apóstoles directamente con los apóstoles con los doce con Pablo ellos anunciaron que el rey había llegado y lo habían asesinado porque ese era el plan eterno de Dios para redimir a los pecadores y ellos como embajadores de Cristo rogaban como si Dios rogara por medio de ellos y que les rogaban a la gente a la gente a la que le predicaban arrepiéntanse como dice en palabras del apóstol Pablo cuando habla del ministerio de la reconciliación os rogamos reconcíguense con Dios el mensaje apostólico es un mensaje que se recibe no solo con el intelecto es un mensaje que se escucha que se tiene que comprender intelectualmente y aquí yo de verdad quiero animarlos a que cuando prediquemos el evangelio seamos pacientes hay gente a la cual tú vas a predicar una vez y no hablemos de que el Señor les ilumine no hablemos todavía de esa iluminación de parte del Señor no hablemos de la parte intelectual hay gente a la cual tú vas a predicar el evangelio e intelectualmente la gente no lo va a entender y tendrás que predicárselo otra vez ahora cuando la persona logra entender de que se trata el evangelio viene la otra parte es que lo acepta ustedes si saben que hay personas que entienden al dedillo lo que dice la Biblia el problema que hay es que no lo acepta pero entenderlo lo entienden la Biblia es un libro más que intelectualmente tiene un sentido tiene un inicio un desenlace la cuestión es que la gente lo crea pero intelectualmente mucha gente lee y comprende si alguien se ha de arrepentir y volverse a Jesús y volverse a Jesús no de cualquier manera volverse a Jesús en fe para ser reconciliado con Dios tiene que saber que se debe ¿qué? arrepentir y por eso es que Jesús le puede perdonar la expresión griega de Jomai va aún más allá de lo que les he dicho ahora de Jomai es un recibir con todo el ser usted puede entender intelectualmente el Evangelio y es más usted puede estar plenamente convencido de que sólo Jesús es el que puede perdonarle sus pecados solamente Jesús les puede dar vida eterna y aún así una persona que comprende intelectualmente esto se puede ir al infierno porque no se trata solamente de comprenderlo de hecho ¿saben? porque muchas personas aunque pueden estar aquí que están convencidas de que Cristo es el único camino de salvación siguen llevando vida revolcándose del pecado porque no se han arrepentido e intelectualmente lo entienden todo y aún esa verdad les puede conmover las emociones pero no les ha llegado a donde a la voluntad han creído sólo con una parte de ellos han creído sólo con el intelecto y tal vez les ha movido las emociones pero no ha tocado sus actos meditemos en esto ya que hablamos alguien puede decir ay pero pero lo que estás diciendo si tiene contexto si tiene un asidero bíblico ¿cómo así? si uno está creyendo así sea sólo con el intelecto el que cree en el Evangelio de Jesucristo será salvo ah bueno les tengo el versículo la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan pero ¿qué pasó con los demonios? se perdieron están condenados los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios los demonios hablaron desde un hombre a los hijos de Exebas que quisieron liberar a un hombre de los demonios y los demonios les decían a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo ustedes quiénes son y les pegó una levantada y los mandó esnudos los demonios conocen quién es Jesús creen que es el Hijo de Dios o les pregunto se salvaron entonces no es suficiente con el intelecto mis hermanos ¿por qué los oncólogos humanos? ¿no les parece una contradicción eso? ¿será que ellos no están convencidos de que una de las principales causas de cáncer es el cigarrillo? ellos darían su vida por esa verdad de que el cigarrillo causa es una de las causas por las cuales viene el cáncer del pulmón te pueden hasta demostrar científicamente esa verdad están convencidos de eso hasta los puétanos pero la pregunta es entonces ¿por qué continúan fumando? es una contradicción ¿cierto? pues si esa contradicción sobrevive en la vida de un oncólogo esa contradicción no sobrevive en la vida de un creyente hay personas y puede que las haya una aquí que estén convencidas de que solo Cristo en él hay salvación y de que es solo por la fe que pueden ser salvos pero van de pronto si no hay una entrega total un dejomay total que se puedan ir al infierno convencidos convencidos de que Jesús es el Señor hay gente que se va a ir al infierno ¿por qué? porque no hay algo que es importantísimo en la vida del creyente la demostración la demostración de que tenemos fe en el Hijo de Dios es que nos arrepentimos el mensaje apostólico el Evangelio de salvación se recibe con todo el ser y no con una sola parte del ser porque te reconoces perdido y te reconoces perdido ¿por qué? por tu pecado ¿y sabes por qué el Evangelio se recibe con todo el ser y no solo con una parte de nuestro ser? porque es Dios quien mediante su Espíritu Santo obra mediante el Evangelio y nos da un nuevo corazón para que recibamos de Jomai el mensaje apostólico al salvador Jesucristo con todo nuestro ser y con todo nuestro intelecto y con todas nuestras emociones y con toda nuestra voluntad y no solamente con nuestros afectos sino con todo nuestro ser y esto lo que va a dar a luz es que el creyente va a cambiar no porque cambia el creyente es aceptado porque sería una salvación por horas no es porque el creyente cambia que es algo es porque es algo que el creyente cambia la conversión genuina involucra la mente las emociones y la voluntad eso es lo que se resalta en la expresión de Jomai y este es un recibimiento que Dios demanda del hombre cuando el Evangelio nos es anunciado Marcos capítulo 10 15 no lo busquen yo se los leo Marcos 10 15 dice de cierto de cierto os digo que el que no recibe de Jomai el reino de Dios como un niño no entrará a ni y una vez como un niño o sea se refiere que debe ser un malo recibir como como un niño recibe muchas cosas es que en los niños no hay dudas y en los niños hay una entrega total a eso se refiere ese pasaje que muchas veces lo hemos citado y muchas veces lo hemos citado mal pero ser como un niño habla de una entrega que total no parcial y se los dije en otra predicación anterior yo estoy asombrado con Mateo ha estado en un cuadro de tos tan terrible ya lleva casi dos meses con eso le estamos dando jarabe pero darle ese jarabe es una interruptura a Adriana le coge los brazos las piernas yo le cojo la boca le abro la boca no, no ahí cierra la boca y se la abre es una cosa dramática y hace para que no lo escupa termina de tomar el remedio lavado en lágrimas cada noche y a los dos segundos se levanta y yo le digo good night good night papá me abraza después de una situación tan caótica como se llenó de resentimientos se llenó de emotivos no él sabe y siempre es lo mismo el llanto el lloro el crujir de dientes todo pero luego de terminar papi una entrega total no hay sospechas se me va a asesinar que me está dando este hombre que veneno es esto no nada o sea una entrega total según de antes a los misenses por otro lado capítulo 2 verso 10 dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron de Jumay el amor de la verdad para ser salvos acá está hablando de los que se pierden y por qué se pierden porque caen presas del engaño de la iniquidad y por eso se pierden y por qué caen presas las personas en el engaño de la iniquidad ¿saben por qué? porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos entonces ustedes han visto al día de hoy los argumentos que hay para pecar para el aborto para las relaciones del mismo sexo todos las respuestas que da la sociedad moderna para aprobar estas prácticas son irracionales son irracionales la gente está abandonando la razón para tener la razón y uno dice pero ¿cómo puede suceder esto? una persona que rechaza de plano la verdad ¿abrazará qué? la mentira entonces la conclusión en el diccionario griego era y digo en el diccionario griego porque el Nuevo Testamento está escrito en griego ¿no? en sentido de recibir si estamos hablando de un recibir con toda nuestra mente con todas nuestras emociones con toda nuestra voluntad estamos hablando de que ese recibir equipara lo que significa fe a esto quería llevarnos si seis veces en el pasaje se dice recibir 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 está hablando de que de tener ¿sí? ha sido mi intención que hasta este momento dos cosas tengamos en claro lo que implica el recibir porque recibir a los apóstoles es recibir a Jesús mismo a partir del versículo 41 la otra palabra que comienza a ganar relevancia y con estas que cierra estos dos versículos es la palabra la expresión recompensa con esta palabra es que va a cerrar el discurso el Señor Jesús antes de entrar a estudiar no sé si ustedes se percataron que aquí en la última parte se enfoca en el recibir y en la recompensa por recibir el mensaje apostólico el evangelio pero no nos dice nada respecto al no recibir o rechazar el mensaje apostólico no nos dice nada de rechazarlo sin embargo no es que Mateo lo haya olvidado sino que no lo va a nombrar porque ya lo trató él aquí en este pasaje no va a mencionar las consecuencias que vienen por no recibir el mensaje solo va a hablar de las bendiciones y de la recompensa que viene por recibirlo ¿por qué? se le pasó se le olvidó no lo anoté no ya lo trató él ya lo trató y ya dijo puntualmente lo que como decía una profesora mía lo que le coge pierna arriba al que rechaza el evangelio y le damoslo Mateo capítulo 10 desde el verso 11 al 15 esa es la advertencia del apóstol Mateo al decirle a las personas ojo con no recibir el evangelio solo para recordarlo le damos Mateo capítulo 10 desde el verso 11 al 15 más en cualquier ciudad o aldea donde entréis informaos quienes en ella sean dignos y posar hasta que salgáis allí y al entrar a la casa saludarla y si la casa fuera digna vuestra paz vendrá sobre ella más si no fuera digna vuestra paz se volverá a vosotros y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacude aún el polvo de vuestros pies de ciertos digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad si la casa es digna tu paz reposará sobre esa casa pero si la casa no fuera digna tu paz se irá contigo no ser digno es no recibir el mensaje y el mensaje va a ser ustedes se han dado cuenta se lo dije aún la semana pasada es arrepentirse y habla de tu paz posará sobre la casa o tu paz se irá es que el evangelio trae paz es en la persona de Cristo que el ser humano haya paz y cuando les hablo de paz no quiero que se les venga la cabeza el cuadro de un laguito la brisa y tú en una marca no estoy hablando de que una persona en pecado está bajo el juicio bajo la ira de Dios dice el apóstol Pablo en la carta a los Efe dice que antes de ser salvos éramos hijos de ira lo mismo que que los demás todas las personas que nacen no nacen con una comunión con Dios nacen alejados de Dios nacen en pecado nacen muertos espiritualmente nacen esclavos del pecado incapaces de reconocer la verdad todas las personas están bajo la ira de Dios no hay paz en las personas cuando se le predica el mensaje y la gente abraza a Cristo Cristo en la cruz del camario compró tu paz ¿y por qué tu paz? porque Cristo aseguró tu eternidad así como recibir tiene una recompensa no recibir tiene un castigo y a Mateo no se le escapó la advertencia de rechazar el mensaje de los apóstoles ni tampoco la recompensa de recibirlo lo que pasa es que aquí el protagonista ¿cuál es? la recompensa por eso no va a tocar el castigo porque ya lo tocó bien leamos en los versículos 41 y 42 y entremos a la segunda y última parte del sermón del día de hoy Mateo capítulo 10 41 y 42 el que reciba un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera quede quede a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de ciertos digo que no perderá su recompensa aquí el énfasis para para entender este pasaje es este el énfasis pasa de recibir a la recompensa pero a qué recompensa se refiere el Señor y en esta época en este maldito evangelio de la prosperidad hay que ser muy claros con la recompensa ¿ustedes saben cómo han desvirtuado este texto en muchas iglesias? ¿ustedes saben que hay muchas personas que tomando este texto han explotado a su congregación? yo he sido el enviado de Dios sobre ustedes y por eso me tienen que dar y verán ahí verán ustedes si no me dan se pierden la recompensa ahora no dirá que gente está limpia no pero también los que dan son limpios porque no dan para agradar a Dios dan para ellos también se merecen que los exploten a su desgracia y alguien dice ay pero esas palabras están en desgracia porque no tienen el verdadero evangelio saben que era otra cosa ¿no? están en desgracia entonces tenemos que preguntarnos esto hay distintas recompensas en este texto bíblico ¿por qué se nos menciona la recompensa del que recibe un profeta la recompensa del que recibe un justo y la recompensa del que recibe a un pequeñito gente toda vara recibiéndote un pequeño está hablando de lo mismo está hablando de cosas diferentes más aún ¿a qué profeta se refiere? ¿a qué justo? ¿de qué justo nos está hablando? ¿cuáles pequeñitos son los que se mencionan acá? el asunto es más sencillo de lo que aparenta digamos primero quiénes son los personajes y luego estaremos en condiciones para ver cuál es la recompensa o las distintas recompensas si es que las hay cuando Mateo se refiere a los profetas y a los justos se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento y a los justos del Antiguo Testamento cuando habla el apóstol Mateo de profetas y justos se refiere a los profetas del Antiguo Testamento como a los justos del Antiguo Testamento en el capítulo 13 por ejemplo del Evangelio de Mateo volverá a utilizar en boca de Jesús la expresión profetas y justos y esto nos dejará claro a qué se refiere con profetas y justos del pasado miren Mateo capítulo 13 del 16 al 17 por eso me encanta leer la Biblia en orden por eso me encanta leer la Biblia y predicarla de manera expositiva Mateo capítulo 13 del 16 al 17 dice lo siguiente pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron este pasaje nos está dejando ver claramente que está hablando de qué creyentes de los del Antiguo Testamento el Señor Jesús le está diciendo bien Isaías deseó ver lo que tú dices Jeremías deseó ver lo que ustedes vieron Miqueas Nahú Nabacú Abel que se le llama justo deseó ver lo que tú dices Abraham decidió ver lo que tú dices cuando el Señor Jesucristo increpa a los fariseos por ser hijos de aquellos que mataron a los profetas vuelve a mencionar a un justo en el Antiguo Testamento con un profeta del Antiguo Testamento miren Mateo capítulo 23 el capítulo donde el Señor hace la declaración de la hipocresía de los fariseos y de los malos que son Mateo capítulo 23 es eso el discurso contra los fariseos miren lo que les dice el Señor Jesús a ellos Mateo capítulo 23 verso 35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien mataste entre el templo y el altar Zacarías era profeta vuelve y nombra a profetas y a justos este texto es muy interesante porque aquí el Señor menciona toda la sangre justa que se ha derramado y esta sangre justa es la sangre tanto de los profetas del Antiguo Testamento como de los justos del Antiguo Testamento los profetas eran justos delante de Dios pero no todos los que eran justos delante de Dios eran profetas vuelvo y les repito todos los profetas eran justos delante de Dios pero no todos los justos del Antiguo Testamento eran profetas Abel no fue profeta muchos que fueron llamados justos no fueron profetas Zacarías era profeta y era un hombre justo más Abel no era profeta pero si era justo estos hombres eran justos delante de Dios y acá quiero que ustedes se saquen de la cabeza la palabra justo humanamente hablando no es justo es que él tenía algo bueno no estos hombres eran justos delante de Dios no porque fueron perfectos sino porque eran hombres que habían confiado en la promesa que el Señor les había dado habían depositado su fe en el Mesías que vendría y por la fe en el Evangelio Dios les justificaba miren de aquí es donde les digo que muchas veces hay que predicar el Evangelio varias veces para que la gente lo comprenda y en este punto yo hasta me pregunto ¿ustedes lo entienden? se llama justo a una persona no porque esa persona tenga buenas obras no porque se porte bien se le llama justo porque esa persona ha depositado su fe en la promesa que Dios ha hecho Abel era justo porque al sacrificar ese cordero para Dios de alguna manera él vio el advenimiento de un sustituto por sus pecados lo mismo le pasó a Abraham lo mismo le pasó a Isaías le pasó a tanta gente que fue profeta o fueron justos del Antiguo Testamento en lo poco o mucho que supieron y ya leímos el texto que ellos no comprendieron a totalidad lo que nosotros comprendemos a pesar de no haber comprendido a totalidad todo lo que te concernía con el Mesías con el Hijo de Dios lo poco que entendieron lo creyeron y se aferraron a esa promesa eso es fe y por eso es salvarme por eso el Señor los veía justos ¿amén? pero aquí alguien puede decir y bueno y Abel ¿cómo escuchó el Evangelio Abel? a Abel sus padres le predicaban el Evangelio Abel escuchó el Evangelio por boca de sus padres Adán y Eva y Abel lo creyó Abel lo recibió Abel lo dejó Adán y Eva escucharon en el huerto y leen luego de haber pecado el Evangelio ¿saben por boca de quién? por boca de Dios mi Señor Génesis 3.15 donde comenzó todo esto y no que comenzó el plan el plan viene desde antes de la fundación del mundo es cuando por primera vez lo verbaliza Dios a los hombres Génesis 3.15 se le conoce como el proto-Evangelio y pondré en amistad entre ti y la mujer entre su simiente y tu simiente esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcaño palabras más palabras menos el Señor le está diciendo Dios le está diciendo a Adán y a Eva de la mujer nacerá uno que acabe con la obra del pecado que acabe con Satanás cuando sus padres le predicaban el Evangelio le dijeron que Dios había prometido una simiente que derrotaría a la serpiente antigua a él lo creyó lo recibió y Dios lo declaró justo ¿sabía que se llamaba Jesús? ¿sabía que se llamaba el Cristo? ¿sabía que le iba a decir Mesías? ¿sabía que iba a ser el hijo de David? ¿pues cuál David? pues David el hijo de Isaí ¿cuál Isaí? pero de la tribu de Judá ¿cuál tribu de Judá? pues el hijo de Jacob ¿pero cuál Jacob? pues el hijo de Isaac ¿cuál Isaac? pues el hijo de Abraham ¿cuál Abraham? lo poco que él recibió lo capitalizó ahora una capacidad de Abel es una capacidad sobrenatural que solo da Dios hebreos miren hebreos 11 como habla de Abel por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era que justo dando testimonio Dios de sus ofrendas y muerto aún habla pero a lo que voy con toda esta radiografía alguien dirá este hombre se fue del tema no a lo que voy y lo que es de nuestro interés para dar luz sobre este texto de estudio es que los profetas y los justos a los que aquí se refiere Mateo es a los del Antiguo Testamento el pasaje de Mateo 23 que cité así lo demuestra así que ¿de qué profetas y justos nos está hablando Mateo? de todos los justos y profetas antes de Cristo de todos los profetas y justos antes de Cristo ¿cuál fue la recompensa que recibieron todos los profetas y los justos y aquellos que recibieron a los profetas y a los justos? la recompensa que recibieron fue la vida eterna los profetas anunciaban a Cristo los justos anunciaban a Cristo la recompensa era la vida eterna por gracia por medio de la fe en el Mesías prometido, por eso es tan maldito el Evangelio de la Prosperidad, que lo que habla es decir que el clima es de todo que aún la muerte de Cristo es para que tú tengas bienestar aquí, ahora cuando la recompensa es la vida eterna esa recompensa de la que nos habla aquí Mateo es una recompensa que nos ganamos es una recompensa que merecemos no de hecho uno dice y entonces el término recompensa esa recompensa es una recompensa que ganó Jesús por nosotros al tomar nuestro lugar, por eso se llama recompensa una recompensa que se nos da a nosotros pero quien se la ganó los méritos para obtener esta recompensa no son nuestros son de Cristo y por eso se necesita fe en Jesús pero se nos otorga por gracia solo aquellos que reciben el mensaje de salvación no hay ni siquiera mérito alguno en nuestra fe porque aún la fe con la que creemos en el mensaje se nos ha otorgado por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros que no es de vosotros no es de nosotros tanto la salvación como la fe la fe es un regalo de Dios la vida eterna también y esta vida no solamente está por allí sino esa vida eterna solo yace en nuestro Señor Jesús finalizamos verso 42 y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto el discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa y en ese momento de la palabra pasa el Señor de hablar de los profetas y justos del antiguo testamento para señalar a los pequeñitos ya supimos quienes son los apóstoles ya supimos quienes son los justos para quienes son los pequeñitos en el texto está claro que estos pequeñitos son los doce los discípulos porque dice cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es que discípulo y aquí hay que tener algo claro ¿por qué se habla de un vaso de agua? el vaso de agua que estos pequeñitos reciben lo reciben ¿por qué? a ellos no se les da el vaso de agua como una muestra de conmiseración ay pobrecito démele un vasito de agua no supongamos por ejemplo que un incrédulo simplemente por compasión en un momento dado ayuda a un discípulo de Cristo le da un vasito de agua yo les pregunto ese discípulo no cree en Jesús pero le da un vasito de agua por darle un vasito de agua recibe la recompensa ¿están entendiendo el punto? es que a veces nos volvemos tan literales en lo que no tenemos que ser literales recibe el incrédulo recompensa eso es lo que está diciendo la escritura en este pasaje si lo interpretamos de esta manera estamos cerrando terriblemente y alejándonos del significado del texto la razón la razón por la cual se da el vaso de agua fría es decir se presta la ayuda más insignificante porque eso significa un vaso de agua un vaso de agua en aquella época no se le negaba ¿a quién? a nadie sencillamente es una metáfora para hablar si de la manera más insignificante recibes a una persona que viene de parte de Dios por más insignificante que sea por más pequeño que sea el momento el espacio vas a abrazar la recompensa ¿cuál es el vínculo y la unión? el mismo texto lo dice leamos con atención y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa la expresión griega literal es el nombre de discípulo se le brinda la ayuda porque es cristiano esa es la razón no es lo que está señalando el señor Jesús en nombre del discípulo indica simpatía de acuerdo con el ministerio que lleva a cabo cuando habla yo le doy un vaso de agua porque es que yo me identifico con lo que él está diciendo aunque no estoy de acuerdo contigo políticamente correcto te doy el vaso de agua no estamos hablando de un recibir totalmente ese acto de dar un vaso de agua fría a un pequeñito en tanto que es discípulo es una muestra de una relación salvadora entre el que recibe el vaso de agua y el que lo da algo relaciona tanto al que recibe el vaso de agua como al que lo da y saben cuál es esa relación que a ambos lo salvó el señor Jesús ese es el vínculo que lo relaciona hay un texto bíblico que señala esto clara y maravillosamente es largo pero leámoslo teniendo en mente lo que les acabo de decir quizás sea la primera vez que muchos comprendan lo que ese texto que les voy a leer verdaderamente significa porque ha sido sacado de su contexto con mucha violencia con esta lectura voy a terminar el sermón el día de hoy Mateo capítulo 25 del 31 al 46 cuando el hijo del hombre venga Mateo capítulo 25 verso 31 al 46 cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de la derecha venid benditos de mi padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui foraster y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me vestiste en la cárcel y viniste a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento o te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos foraster y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti respondió el rey y les dijo de cierto os digo que en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste entonces dirán también los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre porque tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber fuiste forastero y no me recogiste estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sendiento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no te servimos entonces él respondió diciendo de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños tampoco lo hiciste a mí e irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna amén y amén han cogido este pasaje y le han hablado motivando la salvación por otros hagan esto pórtense así de bien con la gente menos favorecida aún con incrédulos y eso les va a asegurar que van a ser puestos a la derecha como los y motivando solamente la salvación por otros el texto no es de eso estoy leyéndoles algo que está en el mismo Mateo el mismo contexto de Mateo hay muchas personas que han pasado por esa puerta y han escuchado la palabra y uno sabiendo de donde viene uno sabiendo que vienen de congregaciones terribles ven aquí escuchan el mensaje y la palabra más triste que uno puede escuchar de alguien es que diga sabes estoy buscando algo más y se van para nunca más volver ese solo acto los va a condenar si continúan en esa situación los va a condenar ¿por qué? porque le están dando la espalda ¿a qué? al evangelio al evangelio que habla de Cristo mis hermanos lo privilegiados que son ustedes de escuchar domingo a domingo la palabra bendita del Señor sin ser leudada sin ser matizada sin ser cambiada es un privilegio que no todos tienen ahora cuánta alegría me da porque si hablo de lo malo también quiero hablar de lo maravilloso qué alegría es ver el crecimiento de muchos hermanos cuando me comentan a mí o le comentan a mi esposa que ya ven en algunos escenarios donde las personas dicen ser algo pero nunca hablan de la palabra de Dios y no son lo que dicen ser y ya la persona no se halla en ese lugar y no dice hombre la palabra está haciendo algo en esa persona porque ya no se está dejando meter los dedos a la boca y eso solo lo puede hacer el Señor mis hermanos cuál va a ser nuestra respuesta cuando escuchamos la palabra de Dios que el Señor tenga misericordia en nosotros Señor en esta mañana yo te doy muchas gracias por tu palabra ilumínanos Señor a pesar de que debemos abrazar el Evangelio con toda nuestra mente nuestras emociones y nuestra voluntad toda nuestra alma ¿qué es decir nuestra alma? todo nuestro ser de manera natural está muerto en nuestros delitos y pecados y si no es por la acción del Espíritu Santo estaríamos muertos y no responderíamos positivamente a la predicación del Evangelio de esas personas que hemos hablado de que han pasado por aquí y rechazando tu palabra están buscando algo más es tal vez porque no le has brillado Señor oramos por todas aquellas personas Señor que aún no les brilla el Evangelio Señor en tu misericordia y según tu propósito ilumínense pero también rogamos por nuestras propias vidas pidiéndote que traigas más luz a nuestras vidas que nunca rechacemos tu palabra aún por difícil que sea escucharla Señor en algunas oportunidades que ahora hacemos la palabra del reino de Dios y que perseveremos hasta el final Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén el reino de Dios